A toda la colectividad le invito a que vengan acá a visitar el museo. Antes estaba ubicado en el Girono Simón Bolívar, pero ahora está en plena Plaza de Armas de acá del Distrito de Sucre, en donde tenemos tres ambientes. El primer ambiente se llama la lechuga, porque en ese ambiente se encuentran todos los restos arqueológicos de todas las comunidades que están a su alrededor. En el segundo ambiente tenemos la cronología que sigue, tenemos Chachapoyas, tenemos Cajamarca, tenemos lo que es la cultura Chimú, la cultura Mochica, la cultura Chancay, y la última parte está con la cultura Chachapoyas también, que se repite. También se presenta ahí un dibujo imaginativo de cómo fue la cuestión de la Chocta que está en Oxamarca, de la zona arqueológica de la Chocta en Oxamarca, no en donde se pone ahí en evidencia, para que la gente pueda más o menos ver cómo fueron las construcciones, la edificación de la Chocta. El tercer ambiente justamente este es el de, en donde están acá los escritores de Sucre, las personalidades, en este caso tenemos acá a don Cronomiro, a Nazario y a don Andrés Mejía Segarra. Es una sala que cambia de acuerdo a la exposición, por ejemplo en estos momentos tenemos la exposición del carnaval, que queda hasta mayo ya, estamos exhibiendo de todito lo que es el carnaval, con fotografías, programas, un programa antiguo del año de 1947, y lo que es la bibliografía de los escritores, que es de Nazario, y de otros escritores de lo que es la provincia de Lendín. Esto empieza con mi padre, mi padre, profesor Milton Sánchez, él empezó como profesor ya a recolectar bastantes fósiles ya, entonces cuando yo ya estaba en el colegio en el quinto año, hablamos ya de crear un museo, entonces fuimos primero a hacer la consulta a Cajamarca, y bueno nos dijeron que un museo empezaba en esa época, porque le hablo ya de hace 20 años atrás ya, dijo que empezaba con unas cuantas piezas nomás, y presentamos el documento, se hizo un papeleo, firmas, en cantidad de firmas, y es que el 2000 se crea el museo, en junio del 2000 se crea con resolución de Cajamarca, después, con el nombre de Nazario Chávez Alliaga, después hicimos el cambio ya al nombre Huauco, por ser el nombre antiguo de este pueblo, y ahora se encuentra ya insertado en el Sistema Nacional de Museos del Perú, con una resolución ya, que es Museo Cultural Huauco. Tenemos ahí bastantes piezas de la parte de acá del Huacrayo, de un caserío que está arriba en la parte alta, entonces, han llegado, lo tenemos acá las piezas, y ahorita están ya prácticamente en un ambiente, que usted lo ha visto, que se llama la lechuga, claro, con el alcalde hemos tenido conversaciones para que en un futuro se construya ya de una vez por todas el museo, pero bueno, está en manos de la alcalde este tema. La mayoría de piezas que tenemos ahorita ya están registradas ya, el trabajo se hicieron en dos fechas, más o menos en el 2007 una, y el otro fue en el 2013, por ahí, pero falta aún todavía algunas piezas que se necesita todavía registrar, registrar para saber más o menos el periodo de tiempo, más o menos de qué tiempo son, más o menos. Son de diferentes modelos las piezas, de diferentes formas, y queremos que, bueno, se haga, si se hiciera posible, se haga el estudio de carbono 14, para saber más o menos la cronología de qué fecha es exacta. Porque si no, no se puede saber, bueno. Hay varias donaciones de varias personas que han hecho su donación acá al museo, lo cual les agradecemos, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de la esposa del doctor Casano Valenti, que él nos hizo una donación de cerámica que pertenece a la cultura chancay. Y así como ella, hay de varios, oiga, ¿no?, de varias donaciones ahí. Ahora, de la otra parte, de lo que hay de las piezas, ¿no?, se le ha tratado de comprar, en este caso a los huaqueros, en este caso que les llama a los que sacan y extraen, ¿no?, se les ha tratado de comprar. Otros también, bueno, han donado las piezas, ¿no? Pero acá lo tenemos ya, están todas. Esa mayoría de piezas ya lo tenemos registrado, felizmente ya. Solamente, como les digo, faltarían unas 40 piezas a que se hagan el registro para ver de qué tiempo más o menos son, de qué tiempo datan. Con el alcalde Serendín, él me ha ofrecido, ¿no?, cuando vino a Cali a la reinauguración del museo, él me ofreció que, bueno, iba a apoyar. Tal vez este año venga y nos pongamos a conversar a ver en qué nos puede apoyar. A todos los amigos que son amantes o les gusta visitar el museo, el museo está a partir de la... todo de lunes a viernes, ¿no?, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿no?, de 10 a 12 y de 2 a 5 de la tarde. Yo invito a todas las personas que son amantes, que les gusta la arqueología, a que vengan a visitar Sucre y acá yo voy a estar acá para darles la atención respectiva, ¿no? Ahora, si en caso, ¿no?, vendrían el sábado o domingo, pueden contactarse llamándome al número, ¿no?, al 975-420062 para hacerle ya una exposición extra ya.